¡Hippie! Durmiendo con un hippie en Copacabana ¿Qué diría mi hermana? Que es profesora de inglés ¡Everybody! Durmiendo con un hippie en Copacabana ¿Qué diría mi hermana? Que es profesora de inglés Que es profesora de inglés Diría ¿Qué? 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? 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 ¿ de francés. Uy, ¿qué diría? Diría. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué chifé? Con ese hippie el hondo pasado a pies. Diría. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué chifé? Con ese hippie el hondo pasado a pies. Durmiendo con un hippie en Copacabana, ¿Qué diría mi madre? ¿Qué de italiano? ¿Profesora? ¿Es? ¿Qué diría? Diría. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué qué es? Diría. ¿Qué? 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 ¿Qué se está haciendo? Con ese hippie el hondo pasado ado a pies. Durú, hace años que no duermo en Copacabana. Extraño al hippie, aunque oliera a francés.